Bueno, va, empieza Atacama, ya estamos de los nervios y, bueno, tío, necesito que me quites un poco lo que llevo encima. Estoy nervioso, estoy nervioso. Me han dicho que es muy dura y necesito que repasemos un poco el perfil. ¿Cómo va a ir la...? Tío, pero interactúa un poco conmigo, que estoy... No, tío, sé lo que pasa. ¿Qué? Que soy tu ídolo, tío. Soy tu ídolo, tío. Ya empezamos. Ya empezamos. Eh, tío, estoy en Chile contigo, no me lo creo, tío. Es muy guapo. Aquí la gente que de repente... No, dame otro abrazo, tío. Vale, hombre, vale, vale. La gente te para aquí con el soy tu ídolo, eh. Gracias por compartir estos momentos conmigo, tío. Soy tu ídolo. No, hombre, a ver, primero de todo, ¿habéis venido a hacer un Imparables? ¿Estáis aquí a darlo todo? Está Tommy, está Santi, está... No, tío, cállate, cállate, tío. Yo estoy preocupado. Ah, que... Yo también estoy preocupado. No, ya sé, yo estoy preocupado por ti, tío. ¿Por qué? Porque yo soy follower, o sea, yo soy tu ídolo. Vale. Pero yo soy tu follower también, o sea, es como una... El perro que... que persigue la cola, ¿sabes? Y estás como un perro apaleado, tío. Estoy triste, tío. O sea, cuenta... Es que no puede ser, tío. A ver, estoy pasando un duelo. Estoy ahí jodido, pero no... Cuando... Vengo aquí para desconectar, para rellenar el alma y tal. No, pero eso es huir de la realidad, tío. O sea, nosotros necesitamos truchitas. Truchitas. O sea, necesitamos mariposas volando, mariposas en estómago. Sí, sí. O sea, ¿no o qué? Algo. Porque si no, aparte, el productor, ¿qué, tío? Bueno, yo es que con Horacio duermo haciendo cucharita... ¿O no, Horacio? Hombre, sí, pero no es lo mismo, creo. ¿Es una esterilla doble? No, pero no... No, no, no. A ver, tío. Vamos a afrontar la puta realidad, tío. No, ya la estoy afrontando. Llevo tres meses ahí. Ya, pero me estás diciendo... Pero estoy saliendo. Ya, pero me estoy yendo a Chile para olvidar... No, tío. Queremos aquí mensajes directos, tío. Por favor. O sea, queremos mensajes directos a arroba valentí sanjuán, ¿no? Sí. Arroba valentí sanjuán. Bicharracas del mundo. Que estás soltero, coño. Lo vas a ser tímido. Pero estoy... A ver, estoy ahí peleando. No, el tema es que tú pones la musiquita aquella que te pone Horacio y tal y... No, no, la del vídeo de tatuaje la puse yo. Betustamor, la tal, no sé qué. El amor es para siempre. Y mira si es para siempre que me han pegado un viaje. Bueno, pero a ver, DMs, tío. Mensajes directos, ¿qué? Hay movimiento, ¿no? En Instagram, ¿o qué? Bueno, no sé, esto eres tú. Ah, vale. ¿Cómo es? Ya está. Instagram, valentí sanjuán y ahí vais dejando los mensajes directos. Tíos barbudos, ¿no? No, a ver, quiero decirte. Tíos barbudos azúbast. El tema, 27 y medio, 29. ¿Qué presión le van las ruedas? Ah, pensaba que decías en la altura de sillín. Todo esto, arroba y bezugasti. Pero bicharracas del mundo. Júñeos. Que mirad cómo está el bicharraco, tío. Fino, tío. Estoy fino, filipino, eh. Pero... Vale, queda dicho, pero ¿qué tal pinta la carrera? La carrera. Bueno, nos han puesto un dorsal, tío, que yo venía motivado, pero... ¿Qué número? El número no lo sé, pero es un cartón así de gordo, tío. Y con el viento que hace... Esto es para que haya más resistencia, hombre. Con ese dorsal mal, ¿no? Es que sopla viento, aparte. Mira, hagamos una cosa. Yo me voy ahora con Miguel Silvestre, director de carrera. Ya vamos recibiendo DMs en Instagram. Vale, esto bien. Y me vas informando también. Y te voy informando. Él es el filtro, ¿vale? Él es el filtro. ¿El filtro de qué? Coño, para decir si eres mi ídolo, o si soy su ídola. O sea, si... Vale. O sea, yo paso el corte. O sea, el primero tú y luego yo, ¿o cómo eres tú? No, el primero tú. Tú me das tus contraseñas y eso, y yo ya voy manejando los DMs. Yo sigo con mis lloros, o sea, a mí no me vengas con cosas. Y tú ya si ves algo interesante, me lo dices. Vale, vale, perfecto. Mucha suerte con Santi. Mucha suerte con Tommy. Mucha suerte con Imparables. Hacete una muy buena carrera y cada día nos vamos viendo en algún momento, ¿vale? Exacto. Y tú corres solo, además. Claro. Yo siempre corro solo. Yo tengo suerte porque corre con Tommy, que es un bicharraco bajando, que flipas. Y me han dicho que es todo como súper villano, súper villano. Y esto me gusta. Venga. Voy a por el dorsal y nos vemos por aquí. Y me informas de cómo va el tema de los DMs, ¿eh? Hashtag soy tu ídolo. Chao, chao. 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 Get on it. It's done. It's the time. Ladies and gentlemen. Base. Vamos a darnos un abrazo, pero te preveo, o sea, te aviso, porque no nos hagamos velcro con las patillas, ¿vale? O sea, cuidado, venga, va. ¿Qué pasa? Bueno, a este señor es el director deportivo de la carrera. Le conocí en Mongolia, donde por cierto ganamos en equipos. En equipos, en equipo de tres. De tres. Él dice lo de equipo de tres para que os hagáis cuenta que ganaron ellos. El irlandés y él iban adelante todo el rato, y hoy iba por ahí, pues por el 60 o así, pero como ellos ya quedaban primero, segundo, tercero, cuarto, segundo, tercero, pues ya ganamos. Pero para ganar, ¿qué es lo importante? Que alguien lo cuente. ¿Quién lo contaba? Yo. ¿Por eso quién lo sabe? Todo el mundo. Ahí lo acabamos. Si no, no hubiéramos ganado. Bueno, Miguel es el director deportivo de la carrera, me liaste para venir para aquí. Pasa que esto es lo de siempre. San Juan, tranquilo, tú tráete una mochilita, que vengo aquí cargado, como la madre que me parió. Teo, tráete una mochilita con todo que la carrera va a ser fácil. Y llego aquí y digo, venga, va, tío, es que me han dicho que va a ser muy duro, 400 años sin llover, mucho desierto, mucho desnivel, falta de oxígeno, subimos hasta 3.000, campamento, no hay hotel, tal, no sé qué. Y me dice, sí, San Juan, ha venido al infierno de Atacama. Sí, pero es que si se lo iba hace una semana estaría yo aquí ahora mismo solo. Y sin que nadie lo contara. Claro. ¿Y qué necesitamos? Estar acompañados y que alguien lo cuente. Y que mejor que Valentín. Vale, vale. O sea que, a ver, cuéntame un poco en qué reside la dureza, que es que antes hemos estado hablando y ya me ha puesto al día. Sí. ¿Qué es lo que me va a hacer que esta carrera sea más duro de lo que estoy acostumbrado? La altura y el desierto, desierto. Mucho desierto. Sí. Hoy vemos gente, pero mañana ya no, no. O sea, ¿es desierto total? Sí, sí. De hecho la gente decía, cuidado con los insectos. No hay. Se han muerto, ¿no? Los insectos se han pirado de ahí. No hay, así que tranquilidad. No hay nada. Hostia, ¿es cierto que hace 400 años que no llueve en algunas de las zonas? O, a 401 el año que viene. Hostia. ¿Y qué te iba a decir más? Aparte de la altura, llegamos hasta 3.000 metros. ¿Qué es eso? Hostia, esto es alto, ¿eh? Claro, uno se imagina el desierto y se imagina, uno, llano, y dos, tranquilito. Y aquí uno ya hay, llegamos a 3.000, otro día 2.700, otro día 2.300 y otro tema. Leí por ahí que vamos a pasar por la duna más alta del mundo. Por la más alta del mundo, según a quien preguntes, pero medida es la más alta del mundo, duna medianoso. Y como bien dices, es un desierto, llegamos a los 3.000, pero llegamos al nivel del mar. Vemos nieve, pero hará calor. Así que desierto de contraste, 3.000 metros, 0 metros, 30 grados, 0 grados, bien, bien, porque no hemos hablado del frío. ¿Cómo, 30 grados? Ah, frío. Es que no se lo había contado. A ver, es que claro, yo he venido, manga corta aquí, marcando brazo y tal. Sí, pero tengo un abrigo para ti. Ah, vale, gracias. Luego te lo doy. Gracias, gracias. Tampoco se lo quería decir, pero bueno, sí. Pero, hostia, frío. 0 grados por la noche. Es lo que tiene el desierto, por la mañana 30 grados, por la noche 0, sí, sí. Durante el día vamos a pasar frío, ¿no? A priori con el sol apretará. El sol apretará, sí. Y no hay agua. Hostia. Bueno, hay agua, pero hay que llegar a donde está el agua, que esa es otra. Habrá mucho, pero hay que llegar. Vale, y oye, hay una de las cosas que son muy míticas de aquí. Sí. Que tengo muchas ganas de ver. Y lo resumiré en un doble número. Vale. 33. 33. La mina de los 33. Cuarta etapa. Hay que llegar. O sea, es donde acabamos la cuarta. Hay que llegar. Hay que llegar. En la tercera veremos si llegamos a la cuarta, ¿no? Hostia. Ah, una pregunta. Y si yo, por ejemplo, peto en una etapa, ¿a la siguiente se puede seguir o no? Se puede seguir. Vale. Pero... No en la clasificación. Vale, vale. Con lo cual es acabar, pero no es acabar. No, no, no. No es acabar. Hay que ir a... Acabar es acabar. Participar... Tú que me viste sufriendo, por ejemplo, ahí en Mongolia, ¿crees que aquí voy a sufrir? Sí. Ay, Miguelón, que esto no me lo había dicho. Me dijo, vente a te cama de vacaciones. Y 33, perdona, que te he contado. 33. Te he cortado justo en uno de los momentos más emotivos, más bonitos, más de superación y que creo que más os van a gustar, tanto a los que ya lo conocéis como, sobre todo, a los que no tengáis ni idea de qué va. Sí. Además, Chile tiene dos películas muy conocidas. Sí. Viven. Viven. Con final feliz. Con final feliz. Y los 33, con final feliz. Sí. Historias duras. Jodidas. Pero acabaron o empezaron bien. Ya. Y hay una tercera película. Atacama. Atacama... Atacama San Juan. Fucking Atacama. Fucking Atacama. El cómo acabará, lo veremos. Vale. Vale, vale. Haz un titular de los 33. De los 33. ¿70 días? Casi 70 días. Con sus 70 noches. 33 mineros. 33 mineros. Enterrados a 700 metros. 700 metros, con 34 grados, con comida suficiente para solamente 6 días, pero aguantaron los 70. Y hasta el día 40 creían que se habían olvidado de ellos. Pero los sacaron. A los 33. Chaval. De 33, 33, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo. Es un buen promedio. A ver si de aquí, de todos los... Muchos 33 que empiezan, muchos 33. Hagamos. Venga. Y habrá que verlo. Eso intentaremos. Oye, hago bien, ¿no? De estar acojonado. Sí. Importante. El respeto no... Malo. Cuando recibe el respeto a las cosas acaban mal. Mal. ¿Me recomiendas que empiece tranquilito, midiéndome? Es que a mí me pasa, yo me enciendo. Poquito a poco, sí. Con calma. Vale. Disfrutando del paisaje. Él me conoce, sabe más o menos mi nivel o mi falta de nivel y entonces él ya me ha cogido al llegar. Me he dicho, a ver, Valentí, no vayas a hacer una sanjuanada. Si aquí el primer día la lías y el segundo día la lías, el tercero no te vas a rescatar solo y no va a haber un milagro. Así que calma, despacito y tal. Y bueno, eso venimos. Luego puede ser que me venga una sanjuanada, el primer día me venga arriba y diga... Que lo das. Top 50. Vengo a por un top 50. A por él. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, espera, no. No le perdamos el respeto. Vengo a intentar acabar y si intento acabar y me veo bien, a por un top 50. Liken al videaken si queréis un top 50aken. Habrá que hacerlo. Tío, muchas gracias. Bueno, no sé si darte las gracias o cagarme en todo. He flipado con la de gente que nos viene a saludar, a animar, hostia tal, ¿dónde está San Juan? Desde Santiago, aquí mismo, bueno, en fin, en el pueblo, en la plaza. Mola, ¿eh? Y buena noticia. Sí, además me ha alegrado porque digo, joder, las madres están preocupadas con sus niños, las redes sociales y, joder, al final esto ha echado 18 años, majetes, sí que no un tío que hace deporte. Que dice alguna palabrota también. Que siempre está la gente preocupada. Joder, hace deporte. Oye, señoras madres de estos chavales tan majos, tranquilas. Tranquilas. Sí que no un tío que hace deporte. Muy bien. Y chavales, si tenéis una hermana de 30 años, fantástico que el Zugastia me está buscando y tú me has dejado una esterilla, pero me la podríais haber traído doble. Para dormir con Horacio. Eso es. Cucharita. Tú, vamos a entregar la bici, que esto en unas horitas empieza ya. Nos vamos pa'l desierto, nos vamos pa' Atacama y nos vamos a tributar, señores. Así que ya veis, eh, todo entregado, todo listo. Empieza el infierno de Atacama y como veis, hostia, a la que, mira, mira aquí cómo está el tema del viento. Cómo vamos a flipar cuando tengamos todo esto en cara y por las noches vamos a pasar, a pasar frío de cojones. Dos cosas. Una, entre todos los que compartáis el vídeo en Facebook o en Twitter, cada día sorteamos algo con el vídeo de hoy. Esto. Y si no, direct. En Instagram. Como dice Dugas, tío. Venga, señores, a disfrutarlo. Y a sufrirlo.